Hola, ¿cómo estás? Llegamos ya a la semana 3 de un curso de milagros para preadolescentes. ¿Cómo les fue? Por favor, compártenos tu experiencia, tu vivencia con estas frases de cada mañana. ¿Sí? ¿Recuerdas la semana pasada hablamos sobre la bondad es mi derecho y el de todos los demás? ¿Sí? Vamos a seguir platicando. Hoy semana 3 nos toca. En estos momentos yo te voy a pedir que te sientes, que te pongas cómodo, ¿sí? Y empiezas a observar todas las cosas que te rodean en estos momentos. Si estás en tu habitación, verifica qué cosas tienes a tu alrededor, ¿sí? Y vas a decir, di para ti, ¿por qué te sientes a gusto con ellas? O con algunas cosas será suficiente. Por ejemplo, podrías decir, qué magnífica habitación tengo, o qué bonito par de zapatos llevo puesto. El día de hoy es un día para agradecer, para ver de verdad todo lo que tú tienes en estos momentos. Solamente puedo decir el día de hoy, gracias, 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 Padre Mida, por todo lo que tengo. Nada es casualidad, corazón, nada, absolutamente nada. Estás donde estás porque tenías que estar ahí. Y el día de hoy, vas a vivir lo que tienes que vivir. Pero si tú vives desde la gratitud, desde el amor, desde el agradecimiento que estás en este plano terrenal, que no sabemos hasta cuándo vamos a utilizar este uniforme, de verdad, eso es lo que vas a traer. En esta semana 3, empieza a observar todo lo que tienes a tu alrededor, cada instante, y solamente di gracias. Sorpréndete de todo el amor que tienes en tu vida. Sorpréndete de todos los regalos que tienes. Si estás en el parque, empieza a ver lo maravilloso que existe en ese parque. Si estás en el trabajo, empieza a ver lo maravilloso que tienes en el trabajo. Si estás con una persona y te cuenta una historia, o estés haciendo lo que tengas que estar viendo, di gracias. Gracias, gracias porque estoy en salud perfecta, porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque puedo caminar, puedo correr. Dios, porque tengo dos brazos. Gracias, gracias. O sea, no hay nada que quejarme, simplemente decir, gracias Dios mío, gracias, gracias, gracias. Entonces, en esta semana, lo que tienes que hacer es, en donde estés, observa y di para tu adentro, gracias. Qué bonita plancha, qué bonita sábana, qué bonitos zapatos, qué lindo escritorio, qué lindo mi peluche hermoso, bello. Gracias, 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 gratitud en esta semana, ¿sí? Entonces, vamos a ser observadores en esta semana tres y vamos a agradecer todo lo que tenemos. No hay nada, no hay nada que quejarse, simplemente agradecer. Si estoy en el bus, gracias Dios mío, gracias por permitirme estar en este bus. Gracias, que si estoy conduciendo mi carro, gracias, 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 ¿sí? Hoy, nuestro ser se regocija de pura gratitud, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí, ya estamos en la semana tres, nos vamos para la siguiente semana cuatro. Nos vemos, gracias, gracias, bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.